Yo quiero que comprendas, vida mía, que tu amor y mi amor no pueden ser. Que quiso ser sincera el alba mía y por no herirte a ti todo cayé. Te tuve una vez muy dentro de mi corazón y no sé por qué me fui alejando de ti. Perdóname bien si digo toda la verdad, la vida es así y debes de comprenderme. No volverás a escuchar mis palabras de amor, ya no tendrás el calor de mis besos. Y quiero desearte hoy que me alejo de ti, encuentres al fin quien comprenda tu cariño. ¡Gracias por ver el video! No volverás a escuchar mis palabras de amor, ya no tendrás el calor de mis besos. Y quiero desearte hoy que me alejo de ti, encuentres al fin quien comprenda tu amor.